Hola, me llamo Pastor. Tú no me conoces, pero estaba echando un vistazo a tu página web y realmente creo que tienes potencial para dominar tu nicho comercial si haces en ella algunos ajustes. Lo que te quiero decir es que con unos pequeños cambios podrás conseguir muchos más clientes. Sé que no tienes mucho tiempo ahora, por lo que he invertido algunos minutos en hacerte este video para mostrarte cómo puedes hacer que muchas más de las personas que visitan tu web se transformen en clientes y por lo tanto en ventas. Ahora mismo estás mirando tu página web y viéndola según aparece en las computadoras normales, pero ¿has visitado tu propia página web en algún dispositivo portátil, como puede ser un teléfono móvil o una tablet? Yo lo he hecho y este es su aspecto. Es muy difícil de leer y es aún más complicado poder hacer clic en algo, ¿no te parece? Esto es algo importante porque cada vez más y más personas navegan por internet. Gracias. 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 Y estas personas lo hacen a través de sus teléfonos móviles. Eso por no señalar Gracias.